El Palomo El Palomo Sabiendo quién era yo De mi tú te enamoraste Y abajo cometí el error Tú soy la que equivocaste Sabiendo quién era yo Y aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada por la sombra de tu cuerpo Y estás muy arrepentida que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte y escogiste un mal momento Hoy te haré caso de mí porque estoy comprometido La que se queda la quiero y la que se malolvido Con el transcurso del tiempo mi amor les brindó suspiro Sabiendo quién era yo de mí tú te enamoraste Yo no cometí error, tú sola me equivocaste Sabiendo quién era yo y aceptaste ser mi amante